Soy Silvina Jiménez Gómez, directora editorial del Fondo Editorial ITM. Me da muchísimo gusto saludarlos y presentarles a mi equipo de trabajo. Soy Viviana Díaz, asistente editorial del Fondo Editorial ITM. Me encargo de la coordinación del proceso de edición y publicación. Hola, soy Gustavo Otálvar, editor de mesa del Fondo Editorial ITM. Mi trabajo consiste en hacer lectura, diagnóstico y seguimiento de los textos desde que recibimos el manuscrito que nos envían los autores hasta que lo convertimos en el libro que ponemos en sus manos. Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es María Fernanda Aristizábal y hago parte del equipo del Fondo Editorial como correctora de textos. Hola, soy Mauricio Raigosa Álvarez. Me desempeño como diseñador y agramador del Fondo Editorial ITM. Hola, mi nombre es Luis Fernando Cardona Ospina. Trabajo en el Fondo Editorial del ITM. Me desempeño como asistente editorial. Hola, soy Martín Rocha y hago parte del equipo de mercadeo del Fondo Editorial ITM. Nuestro objetivo va a ser difusión de nuestras publicaciones a través de diferentes canales como librerías, ferias y eventos nacionales e internacionales. Hola, soy Andrés Varela del equipo de mercadeo editorial y trabajo con pasión por la difusión y comercialización de nuestras publicaciones. Publicamos tus libros. Con la misma pasión. Con los que los escribes.